Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando. Qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes, compartiendo estas tardes como nos gusta. Conversadito, con un tecito, con un café caliente y con esos temas que a ustedes los hacen quedarse pegados a la pantalla. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea. Buenas tardes, Lolas, buenas tardes, lolos. Fin, hoy es jueves, último día de la semana de Loliando. Pero te voy a decir, Bea, tuvimos una semana de invitados, de participantes, porque nuestras lolas y lolos se hicieron ahí siempre llamando de regalos. Fue una semana muy bonita, de muchas enseñanzas y muy productiva. Como dirían en el fútbol, a propósito, hoy que es día de fútbol, invitados, no invitadas. Entonces, invitados a compartir con nosotros esta hora, hoy tenemos para ustedes temas de belleza, de belleza absurda, que ahora se van a enterar de qué se trata. Y ayer hablábamos de segundas oportunidades en la vida con el tema de Don Nelson y Made in Prison. Hoy vamos a hablar de segundas oportunidades para la ropa. ¿Cómo te parece eso, María? Tú has comprado ropa de segunda mano, o como dicen, ropa preamada. La verdad, no, no. La verdad, no, pero como yo aquí he aprendido tanto, abrí mi mente y entendí de qué puede pasar y me gustaría. O sea, hoy me daría la oportunidad de ver y comprar. Yo hoy tengo unos zapatos preamados. Estos zapatos fueron de otra persona, los usó, los quiso, los disfrutó. Y yo aproveché que hoy tenemos a nuestra invitada para hablarnos de ropa preamada. Sí, segundazos, ventas de garaje, como le quieran decir. Y yo por eso me puse hoy mis zapatos absolutamente divinos. Alguien dijo, ya, les voy a dar otra oportunidad. Y esa oportunidad fue para mí. Perfecto, Bea. Bea, cierto que el día de esta mañana nos invitaba a felicidad, como a unos nuevos aires de amor, de positivismo, de que todo va a cambiar. Yo creo que sí, este junio está como con esa calidez y con esa actitud que también se la ponemos todos nosotros, como decidamos empezar el día, transcurrirlo. De las personas que nos rodeamos y del espíritu y la energía que esas personas nos transmiten. Y entonces yo quiero que nosotros pensemos y tratemos de llevar una tarea a cabo y la hagamos este fin de semana. Que es puente. Puente. Y vamos a estar con familia, obviamente con los cuidados, con amigos, obviamente con los cuidados. Pero vamos a ponernos un reto. No hablar ni de la situación del país ni de la situación del COVID. Sino que vamos a darnos la oportunidad de hablar de otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero que este fin de semana tengamos un ambiente diferente. Yo creo completamente en las energías. Y siento que si todos pasamos a no olvidar, porque sabemos que no podemos olvidar, pero sí que empecemos a cambiar, a cambiar el chip, a entender de que todo pasa y que nuevas cosas pueden llegar y ojalá muy positivas. Y yo creo que así va a ser. O si encontramos una persona que no hace ese compromiso, sino que empieza a hablar, si quiere nos vamos sentando, María, sino que empieza a hablar de estos temas que a veces se vuelven tan repetitivos y agobiantes. Entonces, uno responde con una sonrisa, como le respondí yo al vecino que me preguntó, ¿tú te vacunaste? Y yo le dije, sí, llevo una dosis, sacó un imán y me lo puso en el brazo para ver si se me pegaba el imán. Entonces, yo con una sonrisa le dije, ¿vio? ¿vio que no se pega? Derribo esos mitos. Y tenemos fotos de ganadoras aquí, porque si no, se nos va la tarde, lo le ande y vamos cambiando de temas. Ganadoras, ustedes que nos llaman, que comparten con nosotros. Y miren cómo quedó de divina ella con esa cartera de Mercedes Campuzano, hermosa. Yo estoy absolutamente segura de que, como dicen las mamás coloquialmente, no se la ha bajado de encima, porque una cartera esa es tan divina. Todos los días, María, no. Es hermosa. Y miren, qué hermosura de regalo. Mira, ese regalo va para el Guaviare. Ay, qué hermosa. Vinieron a recoger el regalo de ella. Sí, esa es. ¿Te acuerdas? Era la pulserita que ella tanto quería. Y mira, llamó tanto para un tema de energía y se la ganó. ¿Viste? Creer en las energías, en esas posibilidades. Y ahí también hay regalitos para ustedes nuestras queridas Lolas y Lolos. Así para que nos llamen al 268-6030 y conversemos con este tema que viene a continuación. Yo sé que nos van a llamar mucho. ¿Y qué regalitos hay? Un regalito vinculado al tema del que ya vamos a hablar de belleza, de cuidados. ¡Ja! Y si usted quiere irse a celebrar, compartir, le tengo el lugar ideal. Se llama Mamacita Medallo, aquí cerquita a Telemedellín. Y es una delicia. Tenemos un bono para que vayan dos personas. Una entrada, dos platos fuertes, dos bebidas. Y un postre para cuidar la silueta. ¡Ay, por favor! Si se lo ganan, me invitan a mí al postre. Me dan a mí el postre. ¡Me da la puesta! Por favor. Dale para quitar el postre a los ganadores. Sí, por favor, que me lleven y que yo me come el postrecito. Viene Augusto Hernández. Augusto es beauty coach o como diríamos, un entrenador de belleza. Él sí que sabe secretos. Si ayer estábamos aprendiendo a ejercitar la cara con yoga facial, hoy vamos a aprender sobre los productos que necesitamos para esos cuidados. Augusto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo veo este también, más antojosa. Muy antojada. Es delicioso. Es un paraíso, Augusto, ¿no? Total. Es un mundo. Es un mundo. La belleza es un mundo. Y realmente a veces se estigmatiza el mundo de la belleza como que es algo efímero, como que solamente lo buscamos para vernos más bellos. Como si fuera frívolo. Como si fuera frívolo, exactamente. Pero no vemos el trasfondo que hay en el mundo de la belleza. Cuando ayudamos a una persona que tiene acné, cómo afecta su parte emocional. Cuando a una persona se le está cayendo el cabello que también afecta mucho su parte emocional. Yo con la manchita tengo una que no he podido. Entonces eso dice, uno va a todas partes y uno dice, juve madre, ¿cómo voy a hacer? También. Y tú crees que todo el mundo te está viendo la manchita. Yo ya me relajé, pero ojalá. Cuando te sale un granito que tú dices, uy, todo el mundo me está mirando el granito. Claro. Sí, realmente este mundo es más allá de simplemente un mundo efímero. ¿En qué consiste tu trabajo, Augusto, como beauty coach? En enseñarnos a usar los productos, primero elegir los productos adecuados, ¿cierto? Y luego a usarlos, porque tengo entendido que hay unos que son para el día y otros para la noche. Total. Aquí trajimos una paleta de opciones de productos para el día y para la noche. Bueno, mi ejercicio como beauty coach es entrenar equipos de venta para que asesoren a las personas en sus productos de belleza. No tanto como la parte médica, más bien es si tú quieres averiguar qué es lo nuevo que hay en el mercado, cuáles son las nuevas moléculas. Si quieres saber algo que puede beneficiar tu piel, tú puedes acercarte a una de las tiendas especializadas y ahí ya hay personas entrenadas por mí, algunas por mí, que te pueden enseñar cómo utilizar los productos y en qué momento del día utilizarlos. Y tan importante que se sobea cuando uno llega a una parte y te van diciendo, mira, esto está hecho por esto, esto, esto te va a servir, pero no, tú tienes tantos años, entonces mejor esta. O sea, tan importante que es. Sobre todo porque tú no vas como a una tienda de ropa que dices, busca una camisa blanca en talla M y sale la camisa blanca talla M estandarizada. Estandarizada, no, aquí cada persona es un universo. Es un mundo, total. Y no es como con la parte de ropa, bolsos, accesorios, que es un tema más visual, el cómo te ves, ¿sí? No es como con la piel, sino cuando tú buscas productos para la piel es porque quieres o mejorar un aspecto de tu piel, de tu cabello o de tu cuerpo, o incluso quieres prevenir aspectos que sabes que de pronto genéticamente tienes marcado en tu piel. Te pongo un ejemplo. Si tu mamá es ojerosa, si tu papá es ojeroso, muy posiblemente tú vas a ser ojeroso. Entonces, si sabes que tienes esa información genética, buscas este tipo de productos para prevenir. Para prevenir. Para prevenir. Augusto, ya te voy a pedir entonces el paso a paso, contestemos la primera llamada que es Olga desde La Ceja. Olga, buenas tardes. ¿Están? Muy bien, ¿y tú, querida? Muy bien, las felicito por el programa, también presentadas. A usted las sigo desde mañana ligeras. Me parece muy interesante. Todos los temas que hacen. Qué rico, Olga, y eso es pensado para ustedes con mucho cariño, que sean temas de mucho, mucho interés para ustedes y que les sean de mucha utilidad. Así que a continuación vas a aprender cuáles son los productos que nos aplicamos en el día en la piel y cuáles en la noche. Olga, gracias por llamarnos. Con mucho gusto, la felicito. Un abrazo. Además que ustedes los trajeron organizaditos, está marcada cada caja por delante, uno, dos, tres. Claro que sí, para que sea la información como un poco más clara, que va primero después. A lo poquito como nos gusta. La plastilina. Hablo plastilina, exacto. Bueno, primero siempre parte de una fase de la limpieza. Es muy importante. Tú puedes utilizar el mejor producto para la piel, pero si no tienes una previa buena limpieza, difícilmente ese producto va a poder actuar en la piel. Y ahí hay un dato. Uno cree, creería que únicamente se limpia cuando tiene maquillaje. No. Así, simplemente por el mero hecho de haber salido o de haber estado en la casa. El esmo. El esmo. Claro, hay que hacerlo así o no tenga maquillaje, hay que hacerlo. Así estés en casa o estés fuera, la fase de limpieza siempre va en dos tiempos. En la mañana, cuando te levantas, así hayas limpiado en la noche. Ahorita te explico el por qué. Y en la noche, así estés en tu casa, así no te hayas maquillado. Ah, en la mañana también me limpio. Siempre. Ah, ok. Siempre. Así en la noche te hayas limpiado por un proceso nocturno. ¿Esa puede ser la limpieza de la ducha o no? Sí, claro. Ah, bueno. La limpieza de la ducha. Sí, me lavo la cara por la mañana. Sí, me lavo la cara otra vez en el tocador. Linda. No, no, no. Yo sí me baño. Ah, bueno, sí. Así se baño. Puede ser con el mismo limpiador de la noche, solo que de noche recomendamos hacer una doble limpieza. De pronto, ahorita se habla mucho en la dermatología de la doble limpieza. Sí. Primero, una fase acuosa con un agua micelar, que es el tarrito azul. Este es el tarrito azul, lo puedes pasar y yo lo tomo para que lo vean. Este es un agua micelar. Este es para limpieza, agua micelar. Limpieza nocturna. Siempre es el primer paso, con dos pomitos, lo pasas por la piel más o menos unas tres veces. Después de limpiar muy bien la piel, ¿qué hace el agua micelar? Desmaquilla, limpia y alcanzas en una fase de tonificar la piel. Pero es muy importante en la noche también lavar la piel, después de haber desmaquillado. Muy bien. Con un producto en gel, es muy importante que los limpiadores... Después, me desmaquillo con el agua micelar y con un producto en gel, lavo. Lavas, exacto. Para poder después echarle la agüita y se pueda retirar el producto completamente. Que es importante un limpiador y esto es un tip muy importante de belleza y de cuidado, nunca utilicen un limpiador que tenga jabón. Deben utilizar siempre sustitutos de jabón, son limpiadores libres de detergente, que lo que hacen es retirar todo lo que no necesita tu piel, pero respetan y proliferan el ecosistema cutáneo. Y tiene aquí un aviso maravilloso que me gusta la etiqueta no testeado en animales. Contestemos otra llamada. Es Marina desde Belén. Hola, querida, ¿cómo estás? Hola, Lola, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, Lola, me encanta. ¿Cómo has estado? Bien, disfrutando de estos días tan hermosos. Lindo, ¿cierto? Y aprendiendo mucho y en muy buena compañía, Marina, ¿o no? Sí, eso. Le quisiera hacer una pregunta al señor. Adelante. A las manchas. Hay algo para cerrarlas. ¿Las manchas? Sí, por favor. Por favor. ¿Y qué tipo de manchas o en qué parte de la cara las tienes, Marina, para darle más precisión? En la cara, en la cara. Unas manchitas es que me mantienen mortificada, pues, y no hay cómo sacar, no hay cómo botarlas. Marina, pero en pómulo. Señora. ¿En los pómulos? Sí. Listo. Ok. Listo, pues. Bueno, yo no te diga y muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Marina, ¿cómo estás? Bueno, mira, lo más recomendable y profesional que te puedo decir es que te acerques a una tienda dermatológica para hacerte un diagnóstico real, porque en esta parte hay que hacer un diagnóstico profundo. El porqué de la mancha, el tipo de mancha, qué tratamiento te has hecho a una mancha. Es distinto a trabajar una mancha que recién está saliendo a una que ya le has hecho muchos procedimientos, has utilizado muchos químicos que de pronto hacen que la mancha sea un poco más profunda. De momento te puedo utilizar y mostrar el producto que tenemos en la parte de tratar se llama retinol. Sí, el retinol y es solo de noche. Este retinol es puro al 0,3% que va a ayudar muchísimo a ese proceso de la renovación celular retirando como esa hiperpigmentación que tenemos. Tendrías que acompañarlo después de utilizar retinol con un despigmentante. Se me viene a la cabeza uno que contenga vitamina C más alfa hidroxiácidos que te va a ayudar muchísimo a remover las manchas localizadas. Primero se aplica retinol que mejora mucho la textura de la piel y ayuda a acelerar ese proceso de renovación celular. Y yo complemento diciendo que independiente si no van a salir de la casa bloqueador, protector, uno creería no va a estar acá en la casa, no debe aplicar por el tema de la luz, hay muchas pantallas. Entonces vamos en limpieza y en lavado. Siguiente paso. En la noche. Estamos hablando en la noche después de limpiar muy bien. Mi recomendado para hoy es el retinol que tú tenías en la mano. El retinol es muy universal para todos los cuidados de piel. Si tú quieres prevenir manchas o corregir manchitas nacientes, líneas de expresión o arruguitas, prevenir la flacidez del rostro, el retinol es una de las moléculas preferidas por los dermatólogos. ¿Para qué? Para acelerar ese proceso de renovación celular, mejora los poros, mejora la textura de la piel y adicional promueve el colágeno y la elastina propio de la piel. No es que le aporte, sino hace que tu piel se produzca más rápido colágeno y elastina. Se nos va a convertir ya en la compra, Bea. Total, ese sería como el paso más importante en la noche. Vamos a ver qué nuevas inquietudes tenemos. Margarita, desde el barrio Acevedo, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Bien, querida, bienvenida a Loliando. Ay, muchas gracias, ese programa es maravilloso, me gusta mucho. Ay, tan bueno oír eso, María. Y las felicito por esa ropa tan bonita, qué vestidos más lindos. Lo más hermoso es que todo es producción local. Y los zapatos de aquella niña, oiga, qué belleza de zapatos. ¿De quién? De la María Victoria. Así que zapatos, ¿cómo es? ¿Qué se dice? Como trans... Es de vinilo transparente para dar el efecto de pie desnudo. No, pero, pero que de la... ¿Cómo es? Ah, los tuyos. y tú acá alzando la pierna toda contenedora los de vea. Sí, los zapatos preamados, querida. Esos, preamados, sí, muy bonitos, muy bonitos. Divinos, mírame esto. Sí, es que y felicito al invitado Augusto Hernández y pues si me puede de pronto responder una inquietud, dos inquietudes que tengo, pues. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Y cuáles son tus inquietudes? Espero que me gane hoy un premiecito a ver que en estos días como que no gané. ¿Y cuáles son tus inquietudes? Mis inquietudes son se me está cayendo demasiado el cabello. Yo tengo, pues, tiro y muy complicadita ya y sobre las manchas de la piel, claro que, pues, a mí me ayuda ya la edad, tengo un poquito más de 70, entonces, pero de pronto esta ciencia está muy avanzada, de pronto hay algo que él me pueda recomendar a ver si se me quitan como un poquito esas manchas o se me aclaran que están muy oscuras y me tiene muy preocupada es porque ya me están saliendo en mi rostro y eso sí me pone triste, pues yo en mis manos las tolero, pero en el rostro sí queda uno como con un aburrimiento. Listo, Margarita, gracias. Margarita, un abrazo. Claro que sí, Margarita, ¿cómo estás? Mira, de lo recomendado que trajimos para acá te recomiendo muchísimo el retinol, no lo pongas solo en la noche, sino después de poner el retinol aplicas un producto despigmentante nocturno. De día lo que hablamos, un protector solar es vital y lo más importante en la protección no es el factor, no es que diga 50 más, 100, 200, no, 50 más es la protección necesaria. El secreto de la protección solar está en la reaplicación, el secreto está es en que cada cuatro horas si estás en un medio cubierto, por ejemplo acá, ustedes por ejemplo que están en luz, todo esto, cada tres horas cada tres horas se está reaplicando el protector solar o por ejemplo estos polvos que visualmente son polvos pero es un protector solar compacto, tú sientes que te estás retocando el maquillaje pero realmente estás reforzando la protección cuatro horas más. Pero cuando uno vuelve a hacer la reaplicación del bloqueador uno tiene que desmaquillar, hacer como todo el proceso, no, simplemente aplicárselo. No, ¿qué te recomendaría? Por ejemplo, coges un pomito, perdóname, un Kleenex y no en trazos sino en toques y absorbes como un poquito el brillo, ¿sí? Coges tu protector solar si te gusta el de la mañana y lo empiezas a poner en toques y lo sellas con tu polvo. Ya, esa es una opción, la otra opción es el spray. La tercera opción son los polvos que ahora ya vienen visualmente son polvos pero son protectores solares compactos. Tan importante esa información. Bueno, entonces íbamos en lavado, limpieza, limpieza, lavado, retinol, vámonos al día, ¿cierto? Exacto, bueno, ya terminamos en la noche un producto para el contorno de los ojos y ya. En el día ya no necesitas hacer una doble limpieza, solamente el paso del cinded, el paso de cinded en la ducha. Simplemente humedeces el rostro lo aplicas y lo enjuagas porque es importante lavar otra vez el rostro en la mañana porque en la noche la piel se regenera y en ese proceso de reparación y regeneración ella también elimina toxinas, es como si sacara la basura de la casa y la deja sobre la superficie de la piel. Yo necesito retirar esas impurezas y esas toxinas que elimina mi cuerpo durante ese proceso de renovación y regeneración, pero eso es importante lavar en la mañana otra vez con un cinded. Puedes utilizar el mismo de la noche. Hidratar. Ya salgo de la ducha, me hidrato. Súper importante aportar productos que tengan capital de agua porque el producto con capital de agua es el que le enseña a la piel a defenderse de las agresiones del medio ambiente, la luz, la polución, el estrés urbano. Las personas que vivimos en ciudad sufrimos mucho de estrés urbano en la piel. Muy bien. La hidratación me va a ayudar a reforzar ese sistema de defensas seguido por el protector solar. Muy bien. Es importante aplicárselo en todo el rostro si tenemos un contorno de ojos muy pesado tiende a craquelarse o a dañar un poco el color. A mí me pasaba que no me lo sabía echar que era en el hueso, sobre el hueso, sobre el arco ciliar, me lo echaba aquí entonces claro, el ojo era hinchado. Claro. Quedaba linda ella. Esa es la forma adecuada y recordar... Y finalizaríamos con... ¿O el último paso es el protector solar? Protector solar, ya un quinto paso es maquillar. Sí. Nosotros recomendamos productos que sean dermatológicos, que no sean oclusivos, por lo que más consulta a las personas en el acné, es un acné que se llama el acné cosmético, que es cuando te brotas por utilizar productos que taponan los poros, eso se llama un producto oclusivo. Augusto, y siempre, siempre consultar a los expertos, pues confiar como en el conocimiento, en los productos que hay que cada vez son más desarrollados, se investiga más para encontrar el producto adecuado. No es que a mi amiga le sirvió, mi amiga me dijo, somos un mundo todo. Cierto. Lo que acabas de decir, cada uno somos un mundo distinto y necesitamos un diagnóstico personal para saber qué productos son los adecuados para mí. Vea, ¿alguna vez te has acostado y que definitivamente por más cansada no te desmaquilles ¿alguna vez te ha pasado? Creo que una vez si acaso. Yo vi una vez un video de lo que sucede cuando uno no se desmaquilla, o sea, es una cosa como si tú estuvieras como asfixiando los poritos adentro, yo vi eso y jamás. Jamás. Mostrame la bolsita, María, va a mostrarle. Y hay quien dice, eso sí es verdad, Augusto, ya para terminar, que si uno no se desmaquilla se envejece tres días. Exactamente, son cinco días. ¡Ay, qué miedo! Dios mío. Cinco días lo que aceleras el envejece. ¿Por qué pregunté? Por eso es que estamos tan bellas, porque entonces, exacto. Voy a mostrar entonces el regalito. Ustedes que nos llaman, que nos quieren tanto y que nos acompañan, hoy una de ustedes va a recibir este regalito. Tiene adentro unos productos divinos. Vela, quien la invitó a la rifa. Son divinos detalles para que ustedes se cuiden así en casa con los pasos que nos acaba de decir Augusto, cortesía de Bella Piel. Augusto, qué rico que nos acompañes y que además consientas tanto a los lolos y lolas de Loleando. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Ya regresamos, vamos a un breve corte de mensajes. Esto es Loleando. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loleando. Al comienzo del programa, María, les decíamos a los televidentes que íbamos a hablar de belleza como acaba de ocurrir con Augusto Fernández y de cuidados y que íbamos a hablar también de belleza absurda. ¿De qué se trata belleza absurda? Para eso está aquí Juliana Paucar para contarnos de qué va esa historia a la que ella le dio por nombre Belleza Absurda. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Claro que sí. Bueno, belleza absurda es la forma en que yo defino mi belleza. Es la forma en la que yo desmitifico tantos estereotipos y logro mostrar que toda la belleza es válida, que todos estamos incluidos. Entonces, de esa manera muestro que sin importar las cicatrices, sin importar tu forma, sin importar tu color de piel, sin importar tu orientación sexual, hay una belleza que está en ti. Y Belleza Absurda es eso, es una plataforma, es una comunidad donde hablamos de todos los tipos de belleza, donde todos los seres humanos están incluidos, donde de verdad empezamos a encontrar la esencia del ser más allá de las apariencias y empezamos a desmontar todas las estructuras sociales que tantos nos han, digamos, traído desde la sociedad para que nos sintamos parte de ella. Juli, yo quiero que le des de regalo a nuestros televidentes y le cuentes en muy resumida forma qué fue lo que te pasó a ti. Bueno, Belleza Absurda nace porque hace nueve años yo tuve un accidente, en ese accidente que fue de manera absurda particularmente y por eso el nombre también, yo me quemo las piernas con una vela y una falda larga, a mí me encantan los vestidos, me encanta toda la ropa vaporosa y ese día había una vela en el piso, mi falda coge la llama de la vela, yo siento muchísimo calor y en ese momento lo que veo es que se está prendiendo mi falda y eso es lo que conlleva es a unos cambios muy grandes porque pues uno siente que uno se quema, se echa algo y todo quedó normal y realmente no fue así porque mis quemaduras fueron de tercer y cuarto grado, me tocó hacer una reconstrucción completa de mis piernas, yo estuve ocho meses en silla de ruedas, perdí todas las posibilidades de caminar en ese tiempo por la pérdida de masa muscular, hoy quedé con algunos digamos consecuencias y secuelas del accidente en un tema linfático y de parte pues circulatoria, sin embargo más allá de eso pues estoy en casi mi 100% pero hubo momentos en los que pude haber perdido mis piernas, quedarme sin caminar y son esas cosas que digamos al principio fueron muy importantes, sin embargo lo que yo siempre he dicho para mí el viaje más fuerte y la confrontación más fuerte fue volver a ver mis piernas, fue verme de nuevo y no reconocerme pero adicional a eso ni siquiera aceptarme porque no estaba en el estándar, porque estaba totalmente por fuera de lo que ya me habían dicho que era belleza y ahí es donde empiezo a construir este concepto porque entonces yo decía bueno, recupero mis piernas con procedimientos muy dolorosos o acepto que soy diferente pero que en esa diferencia también era una belleza única una belleza absurda y que amo con todo mi corazón ya. Juli, ahí fue cuando decidiste luego de 15 intervenciones quirúrgicas dijiste acepto mi belleza absurda construyo mi historia a partir de y paro y no quiero más cirugías. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, lo que pasa es que venía con unos procedimientos ya llevaba dos años muy fuertes sobre todo con láser y llego a uno que tiene muy buenos resultados que sé que muchas personas que más lo hacen pero que involucraba ácidos y otro tipo de procedimientos muy invasivos y que yo decía bueno, ¿hasta qué punto? ¿cierto? Porque aún así era aceptar que me volvieran a quemar. Entonces yo decía es que yo ya me quemé. Era un absurdo. Exacto, yo dije no. Pues no hay como yo dé la opción de que me quemen así sea controlado como sea porque vuelve otra vez a aparecer el dolor y en ese momento yo dije ¿hasta dónde tiene que doler la belleza? y algo en mí conectó y dijo es que la belleza no debería doler. Es una decisión personal. Exacto. O sea, la belleza es no debería de hacerse entonces ahí yo digo no más ese día entre lágrimas le digo al doctor qué pena mil gracias por esta oportunidad porque además se hace a través de una fundación yo no me siento preparada para volver a vivir esos dolores y hasta aquí llego y yo me acuerdo que mis papás estaban a mi lado y les dije esto es lo que hay esto es lo que soy y la persona que llegue a mi vida las personas que me conozcan tienen que entender que esta es Juliana Paucar una mujer que se quemó el 50% de su cuerpo y que hoy está dispuesta a aceptarse tal y como es y eso ha sido un viaje súper bonito de reencontrarme de entenderme de aceptarme en muchos sentidos y también de ayudar primero siendo una inspiración para muchas mujeres y hoy acompañando el proceso de muchas mujeres también que bonito Margarita como estas bienvenida María María como estas buenas sigo felicitándolas por el programa porque estoy llamando desde el primer día que inauguraron soy la que les prometí las gelatinas de sol sol y un día se les llegarán bueno segundo primero siempre salen tan hermosas y tan lindas las dos gracias tanto la victoria como Beatrizita Beatrizita ese vestido rico es lo que me lo pone yo hermoso cierto que vivir segundo a la presentadora a la invitada felicito por su superación personal y así se queja uno porque le sale una manchita un barrito sí la felicito esa es belleza interior no exterior Dios la bendiga y que siga aquí y a la doctora Mabel me le van a decir que ese programa lo ponga también los viernes María pero imagínate te cuento algo cuando llega el viernes no pero yo que veo no hay que ver María dale cuento dos cosas ayer el indicado de ayer resulta que mi celular me parió toda la semana y yo tan triste porque cuando salen las de los zapatos yo tenía una preguntita y vean me la va a responder es cierto que uno tiene un pie más grande que otro en algunos casos María tenemos una simetría natural en el cuerpo y en algunos casos se puede dar María pero voy a aprovechar para contarle dos historias ¿listo? imagínese que la doctora Mabel está trabajando en la empresa en EPM es la vicepresidente de comunicaciones y hoy nuestra gerente se llama Johanna Jaramillo una mujer estupenda fantástica que ojalá pronto la puedas conocer y la siguiente noticia es que los viernes hay un programa fabuloso María que se va a recorrer los barrios de Medellín que es tu cuadra me cuadra entonces es la oportunidad de ir y de compartir con todos ustedes nuestros televidentes nos va a tocar traer a Johanna aquí también a lolear con nosotras claro que venga y lo lee con nosotras María un abrazo gracias por llamar Juliana nosotros somos unas convencidas desde el oleando y cuando yo escucho lo que dice María y cuando te escucho a ti yo siento que cuando una persona se sienta y nos cuenta una historia aparte de que nos inspira también puede sanar a otras personas porque eso también te pasó a ti tú estabas en tu proceso y también tuviste referentes de personas que habían pasado por situaciones similares y estaban haciendo vida tenían pareja tenían pareja o sea siguieron y eso también te inspiró sí es que inclusive por eso yo creo que ella es absurda porque yo iba a las redes sociales a los medios y yo solo veía un estándar y yo decía bueno ¿dónde entonces estoy yo? y empecé a encontrar a través de redes sociales unos referentes que no estaban aquí en Colombia Esturia en Australia Silvia en Inglaterra Ashley Graham en Estados Unidos y bueno sin Natalia Ponce pero con digamos historias muy diferentes y yo decía bueno ¿qué quiero entonces? y yo decía yo quiero un lugar donde la gente encuentre esas historias se inspire exacto se motive y empiece a darse cuenta que es que la belleza es muy diferente que hay muchas formas de ver la belleza hoy por ejemplo estoy muy feliz porque hasta hace más o menos un año todas mis historias eran internacionales y hoy por fin casi que todas mis historias son solo colombianas entonces es tener referentes ya inclusive de nuestra propia ciudad mujeres hombres y seres humanos que están diciendo hey esta es mi historia y lo más lindo es que las personas que se sienten identificadas y reflejadas allí se están motivando a empoderarse de su ser Juliana hay algo muy bonito en ti tienes un look precioso un look muy actual pero además me encanta que es un look que deja ver tus piernas hay también digamos que hay un proceso de vida muy muy importante un proceso interior que luego se revela al exterior y es decir no las estás ocultando total mira que para mí eso fue un proceso muy bonito yo cuando empecé a reconocerme tuve que aceptar que antes de mi accidente yo tenía muchos complejos y que no me aceptaba y hice un proceso de reconciliación muy fuerte con esas piernas anteriores que oculté mucho porque antes de mi accidente creo que puedo contar con los dedos de la mano las veces que me puse un short o una falda cuando logré reconciliarme no solo con esta apariencia sino con la anterior dije me comprometo con mi ser a que si quiero ponerme un short si quiero poner una minifalda lo voy a hacer no me voy a volver a privar de ser porque eso es lo que hacemos entonces tengo que tener el cuerpo de bikini es que ya tienes un cuerpo tengo que tener las piernas para la falda es que ya tienes tus piernas no es el que te dicen las revistas ni las redes sociales es el tú exacto y eso yo me di cuenta porque cuando precisamente sentí digamos porque yo sentí como si hubiera perdido mis piernas fui muy desagradecida pero yo sentí así yo decía yo las tenía perfectas y nunca las quise mostrar porque eran muy gruesas porque mis tobillos eran muy gordos porque no estaba deseada exacto porque era caderona porque tenía celulitis y cuando ya dije ey o sea es que las tengo me permiten caminar no necesitan hacer nada o sea nada comparado a nadie son ellas y me permiten poder hacer mil cosas entonces no saben lo que yo ya valoro pararme de la cama poder caminar usar unos tacones dar pasos trotar porque haberlo perdido ocho meses y entender esas personas que por ejemplo no lo tienen y uno es tan desagradecido con lo que tiene eso me llevó a tener una perspectiva muy diferente de todo lo que es la apariencia física que maravilla y que aprendizaje además una semana de aprendizajes hermosa además yo creo que tú sales y yo pienso que te debe llover admiración si hay de todo si hay de todo mucha admiración también hay miradas de preguntas hay miradas y son válidas no tan agradables exacto y son válidas exacto lo que yo le digo a la gente tu apariencia no va a cambiar ante los ojos del mundo porque es diferente cierto lo que va a cambiar es tu forma de verte y tu forma de responder cuando a mí me miran de esa manera porque sé que puede ser extraño para muchas personas respondo con una mirada de amor porque eso es lo que yo siento por mis piernas nunca les hago un reproche cuando se acercan a mí me dicen ay ¿qué te pasó? ¿te accidentaste? sí, me accidenté y no lo hago como que ay esta persona está metida no, yo entiendo es que es algo diferente entonces lo que cambia no es mi apariencia ellas están lo que cambia es mi forma de verlas y ya de mostrarlas al mundo exacto tenemos una Lola que es fantástica una fanática una Lola amorosísima medalla de oro para piedad en Envigado ¿cómo estás querida? muy bien ¿y ustedes? bien ¿qué has hecho? por aquí escucharlas y verlas en televisión como todos los días así es piedad muy bien acompañada entonces querida sí señora y la felicito porque el programa día a día está mejor y a esta niña la felicito porque es una verraca y me perdonan la palabra es una chiqueza que ha sabido salir adelante y muchas veces uno se queja por cualquier insignificancia por cualquier varicita pequeña que ella está haciendo mostrando su defecto pero no es defecto es cualidad así es esto es un aprendizaje de vida piedad te agradezco mucho la llamada muy bien un abrazo aquí no tenemos sino Lola sino Berraca ¿sí o no? ay tan linda me encanta divina mira que bonita esa palabra justo con lo que estaba diciendo María que recibías muchas miradas y también recibes mensajes de personas así como este y son mensajes que a lo mejor mañana a piedad va a tener un dolor o alguien va a tener una molestia y puede pensar en ti se va a acordar de ti y de tus palabras y va a decir no me voy a quejar ¿cierto? así es o cuando uno no me pongo faldas porque es que a las bajitas no nos quedan bien las faldas me lo preguntan todo el tiempo no me pongo faldas porque es que soy muy blanca y la gente dice que las blancas no nos ponemos faldas pues ¿qué vas a esperar para ponértelas? vivir un proceso de vida como el de Juliana y entender valorar y amar lo que tienes o vivirlas con decisión total Juli regálanos tus redes para que la gente te siga y porque ahí todo el tiempo estás contando historias hay un proyecto bonito entonces qué bueno que la gente también se contacte contigo claro que sí en Instagram me encuentran como arroba belleza absurda en Facebook también me encuentran como belleza absurda en ambos estoy compartiendo historias hoy con un proyecto que es brutal como les digo trayendo ya historias de Medellín trayendo una plataforma internacional a que sea la pasarela callejera donde todos estamos incluidos entonces ahí van a encontrar todo lo que estamos construyendo que estamos tejiendo desde nuestra ciudad donde estamos mostrando la belleza desde todas sus perspectivas y formas Juli muchas gracias por acompañarnos por inspirarnos y por ser tan generosa con tu historia que yo sé que a todos nos va a ayudar a construir otro concepto distinto de cuando nos miramos al espejo y nos miramos con muchísimo amor vamos a un breve corte de mensajes y ya regresamos muchas gracias a usted que rico que continúen con nosotros aquí en Loliando ya hablamos de belleza María y de belleza absurda y ahora vamos a hablar de la ropa preamada la ropa previvida belleza de ropa belleza de ropa Vela como está aprendiendo el repentismo ay capina pues Vela pero es que mira esa hermosura no si es mal lo que nos hace muy grande a nosotros yo veo y veo y digo Dios mío me lo merezco me lo merezco yo quiero todo por eso estamos hoy aquí con Catalina Aristizábal creadora de segunda historia es decir de esas prendas que tienen la posibilidad de una segunda vida de ser reconocidas y vividas por otra persona Catalina bienvenida a Loliando muchas gracias gracias por la invitación ¿cuánto tiempo llevas tú escribiendo esta segunda historia de tantas prendas y piezas de moda y de estilo? la verdad yo creo que toda la vida de verdad como que creo yo miro para atrás y me doy cuenta que toda la experiencia laboral que tuve todo lo que ha sido mi vida personal tenía que llegar acá muy lindo ha sido el proceso pero años en tiempo más o menos ¿cuánto? no realmente realmente segunda historia lleva dos años segunda historia nació porque mi hija Julieta tiene cinco seis años pero desde que nació empezaba yo a mirar la ropa de ella que quedaba en perfecto estado yo decía esto esto es de nuevo tiene una postura unas veces uno les va a poner una prenda a los niños y ni siquiera les sirven se quedó sin poner entonces yo empecé a pensar todo esto y yo dije es que hay que alargar la vida de las prendas que la usen más y más y más personas se diera una reflexión interna también sobre el proceso de consumo sí total entonces empecé a darle vuelta yo soy publicista entonces yo no quería crear una cuenta de Instagram para vender ropa sino que yo quería crear una marca el nombre casi no sale o sea fue un trabajo súper largo un aprendizaje súper bueno entonces surgió el nombre y arranqué mi esposo me decía yo tenía un miedo horrible o sea yo decía no soy capaz no soy capaz y mencionaba mis miedos porque esto es todo asusto claro y él me dijo te lanzaste ya o sea te empujó al aviso sí es el momento así es y me lancé me lancé fue muy bonito porque fue en julio del 2019 y yo alquilé un anticuario que es de un amigo que se llama Jorge Ramos y dije voy a hacer esto una semana le alquilé el local y fue súper bueno porque fue muy bonito porque fue mucha gente entendí que culturalmente había un espacio para este tema en Medellín en Colombia sí sabes que tú has logrado hacer algo antes de contestar la llamada tú has logrado hacer algo con la ropa previvida o la ropa de segunda mano si le queremos decir así y es refinarla porque siempre pensábamos que era que íbamos a los ropavejeros a comprar cosas que olían a matapolillas o cosas que entrábamos y nos hacían estornudar o que estaban roticas o deterioradas y encontramos piezas de excelente calidad y que casi que como en el caso mío digo ay siquiera esa persona la dejo y me tocó a mí exacto nos llama Gladys desde el barrio Aranjo Gladys ¿cómo estás? bien y usted bien querida bien muchas gracias Socia así con ánimo como nos gusta Gladys bien paisa ay sí ¿cómo te ha parecido el programa de hoy? ay delicioso muy rico se le pasa a uno volando feliz ay bueno qué rico Gladys que nos acompañes ¿querés preguntarle algo a Cata? pues que que noté la dirección donde vende la ropa para uno ir a lolear también allá ajá esa es tiene toda la razón que preguntar los buenos hay esa es una buena Lola como me gusta yo voy a ir parando para ir mostrando piezas Gladys entonces para que estés ahí muy pendiente no solo de las piezas sino de los regalitos como nos gusta lolear a nosotras ¿cierto? no qué mejor dicho perdón y que ponga precios de pague uno y lleve dos oíla un abrazo Gladys ve mira ¿qué te gustó? mira saqué este que me gustó que pregunté por redes por él mírenme esta belleza de abrigo que Cata nos diga lo describe y yo después digo para qué me lo pondría este abrigo tiene un toque formal pero yo me lo pondría de una manera informal también con unos jeans unos tacones unos tenis con un vestido o sea es que yo digo que la ropa hoy en día después de que empezaron a usarse los tenis tanto ya ya muchas vueltas o sea ya ya se puede poner con muchas cosas sí me encanta que es una manguita tres cuartos entonces tiene un larguito muy especial no tiene cuello entonces esto hace que el cuello de uno se le vea se le vea mejor yo lo veo y me imagino como a la reina Isabel o sea yo veo tan bonito lo veo necesitamos sombrero guante te hace fijar como de ay no fue demasiado bonito a mí esta pieza por ejemplo me parece preciosa a mí me preguntan muchísimo ay la mamá del novio que se va a poner voy a ir al otro extremo tuyo ay mi hijo hace la primera comunión hoy me han preguntado mucho por primeras comuniones y bautizos un vestido talego sencillo o un pantalón de unas botas anchas y un body de bajo liso y esto encima con unos taconazos absolutamente precioso precioso y este material este tweet este tipo de paño no pasa de moda jamás y el color y el color es muy lindo si no esto no envejece ay bueno voy a mostrar uno que es muy difícil encontrar este tipo de piezas si hoy yo estoy arrepentida de haber regalado uno que tuve ay no yo no lo puedo creer esta preciosidad y el precio es increíble vea no te acordás que habían unas pijamas parecidas claro que eran como chinitas si ay no que es esta hermosura miren esta pieza tienen por lo menos 30 años ay yo lo quiero la persona que me la entregó es una persona que sabe muchísimo de moda y me dijo te la entrego con dolor pero es que ya no me la pongo es que yo digo para que se va a quedar una cosa en un closet si no se la pone ese es el gesto que hay que tener cuando uno se desprende de la ropa si exactamente esto tiene unos detalles divinos además que forma perfecto es divino como se ve el cuello también pero este está ya ese o que está ya ese mirame a miloneando ya no 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 quien nos llama si me oíste a mi estoy hablando como en la casa María Elena del barrio Los Colores María ¿cómo estás? bienvenida a Loliar con nosotros querida hola ¿cómo están? bien ¿y tú? bien aquí tratando casi la hora llamando a darle las gracias estoy muy contenta con el bolso que me gané Mercedes Capuzano ¿cuál te tocó? ¿el azul o el color miel María? no el color miel la que dejamos de ver la foto el último no cuando refaron dos sino el último que refaron solo y tuve razón en lo que dije al comienzo o no que no te lo bajabas de encima exactamente y para eso tengo los zapatos del mismo color ah no no salí doblemente premiada ¿cómo han estado? felices viéndolas escuchándolas nosotros también y encantados de compartir con ustedes y de poder tener esos gestos de cariño y agradecimiento por la compañía María ah no no había podido comunicar para darle las gracias porque también estuve con mala sintonía pues mala la señal y sin teléfono ni nada pero lo logré hermosa gracias por tu sintonía te mando un abrazo gracias lo mismo feliz tarde bendiciones amén esto es una joya hablando de celebraciones si usted nos está viendo en la casa se va a graduar tiene una celebración por estos días tiene que escribirle a Cata y decirle me quiero probar esta dulce me lo imagino ¿sabes qué? para quinceañeras es una talla pequeña para un grado hay un escote en la espalda hay un escote lateral precioso y ese estampado de rosas está lindo muy lindo que belleza Cata yo te quiero preguntar algo entonces las personas que van allá a tu tienda para que hagan curaduría tú te muestran las prendas imagino que eso es una sentada de la oleada de contarte la historia de cada prenda una por una me encanta conocer a la persona que me está entregando las prendas previamente me deben mandar unas imágenes unas fotos de prendas porque yo tengo que ver que haga parte de la identidad de la marca de la DNA de marca entonces se sientan conmigo por ejemplo yo recibo los jueves hoy recibimos muchísimas prendas y fue una conversada deliciosa porque van contando y yo cuando llega una cliente y se antoja determinada prenda yo le cuento la misma historia mira esta historia es esta porque es que las prendas están llenas de historias no es simplemente una etiqueta que fui y la compré en una tienda y la usé sino que todas tienen historias de esos significados o la traje de un viaje o es un material muy especial que sé que le va a durar muchísimo a la persona exacto vamos a mirar vamos a contarles a nuestros televidentes una historia sobre unos accesorios preciosos inspirados en el mar Laura es la diseñadora y nos lo va a contar aquí está la historia bueno en tendencias y accesorios hay demasiadas pero la marca de nosotros se enfoca más por lo minimalista cadenitas y dijes pequeños que salgan con todo que los puedas usar siempre en este momento lanzamos una nueva colección que es dedicada al mar nos unimos con una diseñadora de acá de Medellín que ilustra y quisimos unirnos con ella para hacer una campaña sobre el cuidado del mar y mantenerlo azul en este momento está demasiado afectada la fauna marina y quisimos como contribuir a eso para que la gente no deje al menos basuras en la playa que es como un aporte mínimo que podemos hacer entonces sacamos toda la colección de mar la colección de mar tiene todos los dijes como de animales del mar conchitas corales los materiales que utilizamos fueron neopreno piedras volcánicas oro golfi que siempre es como lo primordial en todos nuestros accesorios también tenemos nácar y perlas de agua dentro de los collares minimalistas existen varios tamaños como son el choker el medio que queda como acá que es de 65 de 55 y de 32 centímetros la mayoría de personas les gusta como combinar entonces vendemos también los accesorios separados para que tú misma decidas si lo combinas o lo puedes usar solo en esta colección salieron unos accesorios que puedes literal ajustar si lo quieres abajo o al cuello pegado de forma de choker para que la persona decida como lo usa dependiendo como los gustos que tiene la invitación de esta colección es que la gente compre pues los accesorios de mar que les gusten pero también concientizar en este momento a cuidar los océanos como sé que ustedes se deben estar preguntando por los precios ay yo quiero voy a averiguar necesito desde 30 mil hasta 2 millones de pesos piezas de diseñador piezas muy exclusivas pero desde 30 mil y si se antojaron de esta joyita como le pasó a María Victoria les voy a dar una pista 70 mil pesos entonces ya lo saben esas piezas preamadas no necesariamente son piezas costosas tienen historia tienen esa energía de alguien que ya las vivió pero no son necesariamente costosas quiero mostrar estas dos chaquetas Kate que me hables de ellas porque estamos en días lluviosos son piezas atemporales yo veo aquí dos clásicos divinos divinos esta chaqueta es un clásico que pues hoy en día se ve mucho en la calle ¿si o no? y ese tallaje grande también está súper de moda la sobredimension en la pieza exacto si porque uno se ve súper no sé es como que sensación da es como desestructurado desplicado y también muy cómodo muy cómodo voy a hacer asesoría de Bea por ejemplo ese con una básica un jean y unos estiletos quedaría perfecto y los estiletos de Animal Print bueno y miren esta otra belleza es puro cuero se ve un poco más desestructurado que además le deja apreciar como un movimiento al cuero esa chaqueta tiene mucha mucha historia o sea tiene mucho detrás porque tiene mucho diseño sí es de diseñador mira la manga tan chévere sí es muy muy bella nos llama Clara del barrio Los Ángeles me ayudas para contestar perfecto Clara hola ¿cómo estás? bienvenida a Loliando buenas buenas tardes yo quisiera agradecerle por el programa tan bueno que este porque yo lo veo cuando lo están dando y me encanta mucho porque habla de belleza de de belleza de moda de todo un de todito muy sabroso es el Loliando ¿cierto? sí a mí me encanta Loliar ver la billutería ver lo de moda todo me encanta todo todo lo que hacen en este programa nos da mucha felicidad saber de que estamos dándole donde desvea claro que sí Clara gracias por acompañarnos y Clara si usted sus amigas o una familiar han dicho hay que dicha un vestido de fiesta bien espectacular yo quiero ser la sensación quiero hacerme las fotos más divinas aquí está la respuesta se le tiene hermoso que es esta belleza mira esa espalda sí y estas flores esta línea de flores da una no sé le estiliza mucho la figura y es muy alegre muy romántico demasiado bonito precioso bueno ya lo saben hay posibilidades de darle una segunda historia a las prendas o de incorporar piezas con segunda historia a nuestro ropero es así de sencillo y Cata nos va a dejar por aquí un regalito cuéntanos por favor que seas tú quien lo diga porque a mí me emociono mucho como dice María Victoria lástima que no podamos participar traje dos bonos de regalo son un bono de 50% de descuento por una prenda entonces tienen dos opciones dos oportunidades de ganárselo qué dicha qué felicidad cómo lo vamos a realizar las personas que nos llaman nosotros les avisamos después y te contamos te encuentran en dónde muy buena pregunta estamos ubicados detrás del Inter se llama es una urbanización que se llama Inter Lomas es una urbanización pues es de vivienda pero la parte de abajo tiene un local comercial nosotros compartimos local con Taco y Sabrina que venden utilería alquilan para fotos es todo lo que son vajillas todo lo que tenga que ver con cocina ella es chef allá te iremos a visitar y nos iremos a antojar claro gracias por acompañarnos por antojarnos de esta manera vamos a seguirlo liando vamos a seguirlo liando y nos vemos el martes cuatro y media de la tarde sentaditos con el chocolatico gracias felices de semana cuídense mucho hasta luego